Si tiene hipoglucemias, dale más hidratos. ¡No! Las hipoglucemias vienen de un exceso de insulina en una situación determinada. Por ejemplo, tomar cantidad de antidiabéticos orales que exprimen el páncreas y se utilizan con el objetivo de tener una gran respuesta de tu propia insulina. O exceso de insulina basal o rápidas en cantidad o durante el máximo pico de acción. Una solución fácil de uso frecuente para tratar hipoglucemias es pensar en parchear o taponear con más carbohidratos sin tratar la causa. Y deberíamos aprender la causa de las hipoglucemias y entonces reducir o ajustar la medicación para que sea coherente con un estilo de vida que no promueva o cronifique las hipoglucemias o las montañas rusas con mucha insulina y o mucha glucemia. Además, deberás saber que tu cuerpo, aún con diabetes tipo 1 o tipo 2, es capaz de no ser dependiente de glucosa o carbohidratos todo el tiempo. Esto se aprende durante un proceso consiguiendo normalizar la glucemia y o insulina hacia un contexto de equilibrio y de salud. Regálame un me gusta y si necesitas ayuda personalizada profesional para tratar de forma efectiva las hipoglucemias, contáctame por privado.